hola hola a ver vamos a utilizar la batidora en teoría podría utilizar al menos para batir las claras de huevo pero sin batidora pensando en aquellas personas que no tienen el batidor y que quieren hacer un pastel de chocolate así bien chocolatoso así que vamos a comenzar les voy a ir diciendo los ingredientes a medida que los voy aplicando aquí en la llama es bajita inclusive más bajita que ésta sólo que la acabo de prender y bueno no me di pero bueno tenemos la olla vamos a agregar agua de botella y la medida de agua de botella es una taza de una taza de agüita vamos a agregar una taza de agüita que se vaya entibiando la idea es que este líquido se mantenga tibio no caliente que obviamente que nunca llegue a hervir ahora vamos a agregar la leche todos los líquidos primero ahora les quiero decir una cosa este pastel lleva el polvo de hornear y también eventualmente el bicarbonato si ustedes no quieren usar el bicarbonato solamente utilicen el polvo de hornear ok ahora necesitamos una taza de leche también todo esto tiene que entibiar para que pueda derretir el chocolate estoy haciendo un vídeo en vivo arriba en el closet arriba un ratito un ratito ya entonces tenemos esto ahora vamos a agregar el aceite que puede ser aceite vegetal cualquiera menos el aceite de oliva y yo voy a utilizar el aceite de coco y aquí solamente necesitamos 60 mililitros de aceite de coco y ahora vamos a agregar también la vainilla todos los líquidos primero vamos a agregar una cucharada de vainilla y ahora sí también aquí podemos aplicar las claras de huevo pero todavía no lo voy a hacer ahora sí aquí tiene la opción de aplicar el azúcar para que se vaya también derritiendo o disolviendo yo voy a utilizar azúcar de caña o azúcar morena que le llama y como esta receta lleva chocolate chocolate de verdad chocolate bitter que le llaman es 72% de cacao como ven es bien alto el porcentaje de cacao entonces pero tiene algo de dulce no es de que no tiene dulce si fuera 100% no tendría dulce entonces no voy a agregar mucho azúcar porque quiero que se siente el sabor al chocolate y le vamos a agregar exactamente de los medidores el que es de un tercio un tercio que vendría a ser como acá dice como 78 gramos no sé solamente esta cantidad vamos a agregar aquí y ahora sí voy a comenzar a agregar los chocolates y también la mantequilla a ver comencemos con la mantequilla primero tenemos 200 gramos de mantequilla es temperatura ambiente y como ven chiquitita para que rápidamente se resuelva y ahora sí podemos ir agregando también quería decirles ustedes pueden utilizar la harina de todo propósito que es la que yo voy a utilizar inicialmente pero tengo esta harina miren es una harina que viene de la india es orgánica y es multi multi como se dice multi mineral o multi multi grano porque hay diferentes cosas aquí adentro por ejemplo aquí está la harina de trigo la harina de garbanzo la harina de garbanzo, la harina de soya y barclay si me leo mal si, barclay que no sé que será pero bueno entonces voy a utilizar esta harina ok para hacer pero ustedes pueden utilizar normalmente la que es de todo propósito que es esta de aquí y ya saben como esta de todo propósito no está preparada simplemente ustedes la proporción es de una cucharada por cada 500 gramos de harina entonces yo voy a aplicar esta la vamos a ir cerniendo a medida que la aplicamos vamos a ver si la mantequilla ya derritió acuérdense que esto no tiene que hervir y como ya está derritiendo la mantequilla voy a aprovechar en echar el chocolate porque ya el líquido este de la olla está pues a una temperatura que derrite entonces vamos a aprovechar tengo el horno precalentado más o menos está a 170 grados digo más o menos porque mi horno no es digital es así con perilla entonces yo calculo bueno ahí dice 170 será 170 no es como los digitales donde exactamente marca 170.001 etcétera entonces 200 gramos de chocolate todo esto que derrita y ahora sí vamos a ir preparando los sólidos para aplicar aquí todo de golpe en los sólidos como ya les dije vamos a utilizar el polvo de hornear y como esta harina que al final de cuentas aunque sea de varias harinas este no está preparada igual hay que prepararla entonces voy a aplicar aquí para separar dos cucharadas y media de polvo de hornear todavía no voy a echarlo aquí lo voy a echar esto aquí para que ustedes lo puedan apreciar me voy a mover aquí mientras esto se va calentando mejor levantando la cámara se ve mejor ahí ok dos cucharadas y media esta es la primera y esta vendría a ser la segunda de polvo de hornear más la cucharada la cucharadita que vendría a ser la parte media entonces tenemos esto de polvo de hornear esto lo voy a agregar a la harina miren esto ya derritió como pueden apreciar aquí ya está derretido entonces ya en realidad lo que me conviene es apagar la la hornilla para que se siga con el mismo calor de líquido voy a apagar un poquito por eso estoy haciendo esta cuando vengas de la piscina ok amigos entonces miren como ven esto ya derritió por eso ya tengo apagada la hornilla y ahora sí que esto se continúe derritiendo solo para que para que no haya ningún grumo y en realidad ahorita lo que tendríamos que hacer es esperar un momentito antes de agregar la harina porque ahorita como ven está humeando si yo agrego la harina ahorita se va a hacer en grudo así que no queremos que pase eso por ende vamos a ir pesando o colando nuestra harina así ya la tenemos lista y luego simplemente la agregamos entonces estamos por ahí vamos a ir pesando las tazas de harina vamos a necesitar dos tazas de harina y vamos a ir sirviendo ok esta harina la verdad no la he probado la voy a probar recién la compre y dije bueno vamos a ver como funciona acá tenemos ya una taza y vamos con la segunda y vamos con la segunda y luego voy a agregar aquí el polvo de hornear y luego mezclo todo y al final los huevos y ya está si ustedes quieren una torta súper súper más esponjosa más alta aquí se puede agregar todavía aunque ustedes le hayan agregado el bicarbonato el polvo de hornear pueden agregar el bicarbonato de soya ok ahora porque se agrega el bicarbonato de soya pues simplemente para crear más burbujas de oxígeno en la masa y que ésta se eleve más esto al contacto del calor en este caso el vinagre o el limón o el yogur por ejemplo aquí yo hubiera podido suplantar de hecho esa fue mi idea inicial utilizar yogur con en este pastel pero el yogur se lo comieron entonces ya no me quedó ese ingrediente disponible y entonces dije bueno pero también lo puedo hacer sin el yogur y podría agregar el bicarbonato de soya entonces el bicarbonato de soya digamos que es opcional ok no es que lo tienen que agregar pero a ver ya que estamos en periodo de que este es un pastel para la casa lo voy a agregar ok lo voy a agregar para que ustedes vean y también luego les muestre cómo queda el resultado final entonces de bicarbonato de soya vamos a agregar dos cucharaditas de bicarbonato de soya voy a agregarlo aquí al polvo de hornear ahora yo puse aquí dos y media verdad dos y media de polvo de hornear porque tengo que quitarle entonces un ratito déjenme ver ya entonces aquí había dos cucharadas más una cucharadita de polvo de hornear que yo iba a agregar si es que no agregaba lo hice con harina preparada pero no estoy utilizando harina preparada por eso es de que necesito el polvo de hornear entonces solamente voy a agregar una cucharada de este polvo de hornear para preparar mi harina si mi harina fuera ya preparada no necesito este polvo de hornear ok una cucharada ahí mi harina ya está preparada ahora si vamos a agregar el bicarbonato de sodio y aquí son dos cucharaditas una y dos dos cucharaditas y ya está ahora necesitamos agregar como les dije un ingrediente que sea ácido para que esto funcione si no no va a funcionar entonces vamos a agregar puede ser ya les dije limón o puede ser también el vinagre o el yogurt si no hubiera utilizado la leche la leche normal hubiera podido utilizar yogur y ya no agregaba vinagre entonces de vinagre donde está mi medidor de vinagre vamos a agregarle la cucharada grande esta una cucharada de vinagre lo voy a agregar aquí a ver quién está hola patricia el vinagre lo voy a agregar aquí a los metidos ok dime si ven te doy hijito estoy haciendo un vídeo en vivo ven para que saludes ya entonces ya tenemos acá está toma toma lleva este miquera échate eso a la cara échate a la cara y a tu hermano también a la cara y a la espalda listo entonces ya tenemos la parte yo ahorita los alcanzo ya tenemos la parte de los sólidos y falta aquí solamente amigos una pizca de sal para intensificar el sabor del chocolate vamos a agregarle tres cuartos de cucharadita de sal tres cuartos quiere decir que no está totalmente lleno así ok así y ya ya ahora sí vamos a mezclar esto y ya está esta es toda la receta y pues falta lo más importante que ustedes dirán ya tengo el chocolate aquí derretido ahí nomás ahí está todo y no nos falta agregar cacao en polvo porque les puse en el nombre del vídeo que este era un pastel súper chocolatoso entonces vamos a agregarle a la cucharada de sal aquí esta es media taza de cacao ay finalmente salieron amigos ahorita los tengo que alcanzar media taza de cacao y esto también lo vamos a servir entonces lleva chocolate en polvo y chocolate en polvo estoy dando tiempo a mi olla para que se entibie a ver vamos a recapitular todo lo que he echado a ver si me acuerdo porque esta receta está saliendo ahorita es decir es una receta nueva ok vamos a recapitular que hay aquí en los líquidos primero ok en los líquidos tenemos ya tenemos una taza de agua de botella tenemos una taza de leche la leche entera también tenemos 200 gramos de mantequilla aceite de oliva menos aceite de oliva yo estoy utilizando el aceite de coco y tenemos también una cucharada de vainilla ok nada más eso y obviamente la mantequilla y aquí están dos barras de chocolate bitter que es 70% de cacao este chocolate es 72% de cacao que todo eso se ha derretido ahora vamos a agregar la parte de los sólidos la crema se la llevó el agua ahora sí amigos vamos a agregar la parte de los sólidos ya poquitos ok ya poquitos no se emocionen en los sólidos que hay en los sólidos tenemos media taza de cacao dos tazas de harina y también tenemos como estoy utilizando harina sin preparar he agregado una cucharada de polvo de hornear si la harina fuera preparada omito ese ingrediente ok estamos agregando también bicarbonato dos cucharaditas de bicarbonato de sodio aquí a los sólidos y tres cuartos de cucharadita de sal como está llevando bicarbonato tiene que llevar vinagre ahora va cada poco si le puso el vinagre ¡Ay no me acuerdo! puse el vinagre quien me es acordar creo que no le puse vinagre o si le puse quien me ha visto y qué? no me acuerdo como me estaban hablando aquí no me acuerdo si era este... no me acuerdo si te puse o no le puse A ver creo que sí le puse o que no le puse no sí le puse! Sí le puse el vinagre déjeme ver si le he puesto saben como me da cuenta que le he puesto porque en esta cucharada que es de los secos pues está mojado y probando es el vinagre entonces sí le he echado vinagre ok entonces ahora sí voy a ir agregando ya poquitos ya poquitos y vamos a ir moviendo vamos a ir moviendo si vamos a ir moviendo yo ahorita los alcanzo ya listo amigos vamos a acercar ahora sí la cámara porque vamos a hacer acá para que ustedes puedan ver aquí y voy a prender la luz como ven no estamos utilizando la no no hay chiquita no hay no hay no no hay no hay no hay más chiquitas vamos a ir agregando todo esta harina espero que bueno es harina no he utilizado harina ya he utilizado antes harina de garbanzo pura harina de arroz he utilizado harina de quinoa y esta es como una especie de de mixtura de harinas por ende tiene que funcionar bien ok como ven que ahorita está ya un poco espesito voy a cerrar esta para que no esté tan caliente un ratito déjame ver aquí o me voy a pasar aquí mejor me voy a pasar aquí porque no quiero que esto ya esté caliente y aquí estamos mejor ubicados que no se me caiga esto de aquí ok aquí ya estamos mejor ubicados esto ya está frío tiene que seguir moviendo y ahora vamos a enfriar todavía más esta masa y voy a agregar los huevos fíjense que aquí es lo que yo les decía que ustedes podrían batir esto hola patricia sí buenos días podrían esto el batirlo llegar a punto nieve para que le salga mucho más alta y pareja el pastel pero queremos precisamente evitar el uso de la batidora batidora sobre todo para las personas que no la tienen entonces voy a agregar primero las yemas ok pueden agregar todas de golpe e inmediatamente comenzar a mezclarlas bien todavía tengo que agregar algunos sólidos amigos van a disculpar todo el el bullerío ustedes comprenderán estamos en situaciones donde estamos ya todos en la casa y entonces este momento la vida es así vamos a seguir agregando la harina como ven ahorita ya hay paz porque ya se fueron pero esa paz termina rápido porque ellos ahorita tengo que ir yo alcanzarlos y pero tengo que dejar algo cocinado porque ya vienen tienen que almorzar ya saben ustedes cómo son las labores de la casa no entonces uno no se puede librar de eso tiene que hacerlo sí o sí o sea ahorita mi hijo lo que me estaba pidiendo era torta quería comer la torta que hice hace dos días creo que les mostré esta torta voló amigos estaba deliciosa esta torta estaba deliciosa entonces estoy haciendo esta hora porque ya pues se acabó la otra y quería comer pero yo le digo no si vas a estar un ratito media hora en la piscina mejor comes cuando venga haciendo con el estómago lleno no mejor almuerza y luego ya miren ahora voy a agregar todas las claras como ya les digo podrían haber licuado las claras licuado no batido pero estamos haciéndolo sin batido este vídeo lo voy a editar y no van a escuchar nada de bulla y va a salir en el vídeo de repostería de reposteras del mundo ahí está en este canal donde edito los vídeos quito bulla hago mejores enfoques porque se puede editar pues no editando uno tiene esa opción saliendo en vivo ustedes ven todo lo que pasa listo ahora vamos a agregar lo último que queda de harina y déjeme hacer un chequeo si ya tengo todo lo que si no me olvido por ahí ningún ingrediente que esté mirándome y que me digan no me has echado a ver azúcar bicarbonato 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 café ah no de que hablo sal azúcar ya está todo ok entonces de aquí vamos a pasarlo a los moldes luego les voy a transmitir un en vivo pequeñito será pues de cinco minutos o menos mostrándoles como queda y luego lo voy a ganachar con ustedes este pastel acuérdense que este pastel es para la casa por ende el ganachado no es así que tiene que ser perfecto para fondant porque no vas no va a llevar fondant va a ser como a chocolate ok ya lo tenemos bien vamos a limpiar esta cucharilla ustedes dirán yo me imagino los que ven los vídeos dirán me imagino las personas que me conocen y ya me entienden no porque me conocen pues saben no me siguen en los blogs que hago propósito mi canal de blogs se llama peruana en arabia saudita entonces me conocen y saben y entienden no y aparte son personas que que entienden tu trabajo y también que eres mamá y que hay cosas que uno está haciendo no y que uno transmite desde la casa no todo eso lo entiendo y valoran también el tiempo que uno le dedica a los vídeos y hacer esto ahorita yo tendría que estar nadando en la piscina con mis hijos pero y me puse a hacer este pastel quise compartirles esta nueva forma dije me quedo no entonces uno sacrifica cosas siempre nada es así nomás no siempre tiene que que sacrificar cosas pero bueno las personas positivas pues dice hay si pucha no si te entendemos todo bien estamos contigo no las personas que le buscan la sin razón estarán diciéndome ahorita me voy a enfocar para decirles eso porque a mí me da risa lo que lo que piensan pero también me da risa o sea en realidad me alegra en el día porque no te organizas saque esa bulla o quite ese ese sonido o alguna vez me han dicho cuando transmitía antes años atrás cuando recién comencé mis hijitos eran pequeñitos no ahora ya están grandes bueno uno les dice estoy grabando un poquito que se bajan no el volumen lo tratan no lo posible porque es igual son siempre niños pero más chiquititos no no entonces por ahí los lloriqueos nos me decían este por qué no lo amarras porque esas cosas ya más está un poco duritas y yo decía pucha que se ve que no es mamá uno se ve que no trabaja en su casa obviamente porque podría entenderme no si no trabaja fue eres médico doctor no sé economista trabaja en una oficina pues hace su trabajo afuera vuelve a su casa y ya pero esta es mi oficina esta es mi casa esta es mi cocina también todo todo mundo transita por aquí a castelagua si quieren una fruta está aquí y si yo estoy grabando con me van a encontrar grabando eso es normal entonces nada amigos bueno ya bueno ahora sí vamos a vaciar nuestros pasteles al molde vamos a retirar todo esto de aquí para que ustedes puedan ver recién voy a probar este chocolate bitter yo he estado utilizando otro pero así de que vamos a probarlo lo que me gusta de este chocolate es de que 72 por ciento de cacao o sea que dulcecito dulcecito no es listo esto lo voy a hornear déjenme ver el horno a horno a horno de ciento setenta grados por una hora aproximadamente porque son moldes pequeños me quedaría más tiempo en el horno si es que los moldes fueran más más grandecitos digamos si fuera un molde de 22 centímetros pues ahí lo dejaría una hora y veinte o una hora y media saben que otra cosa que te hayan no están viendo nada yo como buena aquí echándolos lo que les iba a decir es que no puedo hacer desde que me puse mal no tengo fuerza en no puedo alzar nada se me caen las cosas de la mano de hecho cuando hay cosas grandes que agarrar no las puedo agarrar no puedo cerrar la mano y tampoco no tengo fuerza para alzar peso debe ser la edad miren que ha salido ha salido hartito vamos a ver como crecen estos pastelitos y luego les enseño cómo van a echarlos para la casa ok no para fondant digo para la casa porque para fondant mesmero más o sea tiene que salir perfecto para la casa ya no importa porque total se lo van a comer aquí en la casa siempre comprueben de que ambos pasteles están del mismo peso o tamaño o tienen la misma cantidad de masa para que la cocción pues sea el mismo tiempo para el mismo tiempo para ambas paramos vamos a chequear aquí creo que este tiene más listo amigos ya están mis pastelitos casi vuelan en cuchara listo al horno vamos al horno vamos aquí ahí está mi horno a ver cuánto será en cuánto se demorará en una hora yo creo listo vamos a cerrarlo despacito porque esta puerta si la suelto se mueve toditito listo amigos gracias a las personas que han estado ahí yo sé que son madrugadas como han visto pensé que había podido encontrar un horario para poder transmitirles en vivo pero como han visto igual igual toda mi mancha mi trigo ha estado aquí en la cocina pidiéndome cosas así bueno así que ustedes entenderán espero que entiendan ya saben si no quieren ver nada de estas bullas váyanse al otro canal y si quieren ver lo que pasa pues así como estos desórganes que hay que vienen y piden y todo lo que no se graba y todo sale en el canal de blogs besos para todos ustedes bendiciones y nos vemos vuelvo con el pastel fuera del horno ok besitos chao chao chao